Ya no sé cómo escapar de ti Si te odio porque entonces me perdí Ya no quiero que me beses más Soy adicta de tus labios Pero te tengo que dejar Por Dios Adiós Vete, ya no vuelvas más No me vengas a buscar Quien es dueño y no soy yo No te quiero ver jamás Que tengas sin recitar Las mentiras que me das Yo me arranco este dolor Pero no voy a llorar de amor Hoy la noche no terminará Entre sábanas mi mente flotará De regreso al mundo de la soledad Mi conciencia estará limpia Aún más allá de tu verdad Por Dios Adiós Vete ya no vuelvas más No me vengas a buscar Quien es dueño y no soy yo No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás Me brilla sin recitar Las mentiras que me das No me arranco este dolor Pero no voy a llorar de amor No te quiero ver jamás 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 Adiós Ya no vuelvas más, no me vengas a gustar Te desmueño y no soy yo, no te quiero ver jamás Me brilla y de esta vez no lloraré No me arrajes de dolor, no vuelvas más Ya no vuelvas más, no me vengas a gustar Te desmueño y no soy yo, no te quiero ver jamás Te desmueño y no necesitas, no me arrajes de dolor No me arrajes de dolor, no me arrajes de dolor Mi amor No me arrajes de dolor No me arrajes de dolor No me arrajes de dolor No me arrajes de dolor